2 de la mañana, el gobierno de la mañana de la Z101 en transmisión especial desde Lawrence, Massachusetts. En esta oportunidad contamos con la presencia de un representante idóneo del Parlamento de acá, de esta importante demarcación. Él es dos veces abogado, especializado en Derecho Tributario, egresado de la Suffolk University Law School y es el representante estatal en la Massachusetts General Court o Cámara de Representantes. Con nosotros, Francisco Paulino. Francisco, bienvenido a la Z101. Gracias a ustedes, a la bella y histórica ciudad de Lawrence. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y hablarles, como dije, en esta histórica ciudad de Lawrence. Buenos días, Francisco. Mira, nosotros en República Dominicana siempre tratamos de explicar a la gente allá, a nuestra audiencia, qué es un representante, qué hace un representante aquí en los Estados Unidos, que puede ser a nivel estatal, pero que puede ser a nivel federal. Específicamente, ¿de qué se ocupan ustedes, los representantes? Por lo menos en tu caso, por ejemplo, ¿qué tú puedes traer a esta ciudad y al Estado, en sentido general? Gracias, gracias. Bueno, a nivel estatal, un representante es lo que le llaman un diputado en República Dominicana. Yo represento Lawrence y Metubin, son dos ciudades aledañas, específicamente el Distrito 16. Como representante, represento los intereses de mi distrito. Nosotros somos responsables de asegurar los mejores intereses de nuestros constituyentes y decidir qué se hace con el presupuesto del Estado, que este año fue más de 54 billones de dólares. También somos responsables de crear todas las leyes, leyes criminales, civiles, y también salvaguardar los intereses de nuestra comunidad, traer los fondos a nuestra gente. Por ejemplo, ayer celebramos algo histórico. Ayer la gobernadora y la vicegobernadora estuvieron en nuestra ciudad y celebramos, como le dije, algo histórico. Por fin, por fin, los estudiantes de Massachusetts, sin importar su estatus migratorio, puedan ir a las universidades y pagar lo mismo que paga un residente legal o una persona que tiene una residencia o es ciudadano de los Estados Unidos. Ese es un logro histórico para los inmigrantes de Massachusetts. Y eso se logró gracias a la representación de personas como yo, que somos inmigrantes, que estamos sirviendo como representantes y senadores en el Massachusetts General Court. Esa es la función de nosotros. Yo soy miembro del Comité de Revenue en la Casa de Estado, al igual que otros miembros que representan Lawrence y otras comunidades de Massachusetts. Y nuestra función es traer el pedacito del bizcocho de esos 54 billones de dólares a nuestras comunidades y asegurarnos de que cuando se pase una ley, los derechos de nuestras gentes están protegidos. Señor Paulino, así como vemos algunos tipos de leyes muy beneficiosas para nosotros, ¿verdad?, como diáspora, como inmigrantes, hay algunas que son muy criticadas. Massachusetts, según vi hace unos meses, estaba tratando de votar una ley que le permitiera el acceso a licencia de conducir a personas en estatus ilegal aquí en el Estado. Y se criticaba porque dicen que ese es un documento fundamental de identificación, que inclusive sirve para votar, que de alguna forma era una concesión de estatus. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, joven? Susana votó. Susana, disculpe que la interrumpa. Eso no se debatió. De hecho, ya es una ley que es activa. Y no hay nadie que sea ilegal en el Estado de Massachusetts. Ese término... No, no sé ilegal, perdón. Ucé... Indocumentado. Indocumentado. Ah, o sea, ¿no hay nadie que esté en estatus irregular en Massachusetts? Nosotros no usamos el término ilegal. No, está bien. No lo usan, pero... Gracias. No hay nadie en estatus no legal en Massachusetts. No, hay personas indocumentadas. Ah, bueno. Y no importa si una persona tiene documentos migratorios o no, Massachusetts permite que todo el mundo... Irregular, si querés hacer el término. ...puede sacar licencia. Ya es una ley que es válida, firmada. ¿Usted lo considera positivo? Sí, sí. Hemos sacado de las sombras cientos de miles de personas que son valiosas para nuestra comunidad. Padres, madres, personas que han guiado sin licencia, ahora pueden tener su carro, que son valiosas para Lone, Sumetúen, para cada comunidad donde ellos viven. Estatus irregular porque indocumentado pueden... Correcto. Pueden tener documentos de otros países. Y yo voy más allá. En enero sometí un proyecto de ley en el cual, no importa el estado migratorio de un residente del estado de Massachusetts, podrá optar por una licencia profesional. Con esto digo. Si usted viene al estado de Massachusetts y es enfermero, doctor, arquitecto, plumero, electricista, usted podrá sacar su licencia profesional. Y eso va a la par con lo que el ayer, como dije, fue algo histórico. No importa tu estado migratorio, tú vas a poder ir a las universidades de Massachusetts y pagar lo mismo que pago yo o pago a mis hijos, que son ciudadanos americanos. Entonces, nosotros, esta diáspora que está aquí, que por muchos años buscó la oportunidad de ser representada en la Casa de Estado, ha tenido logros históricos y estamos viendo esos resultados ahora. Francisco Paulino, representante estatal. Yo quisiera que nos hablara un poco de la persona. ¿Cómo llega a los Estados Unidos de América y cuál fue esa trayectoria que llegó hasta convertirse, o convertir ese sueño en realidad, de representar a una comunidad tan importante que no solamente es de dominicanos y representar con orgullo a esa comunidad, pero también a un estado que es importante en toda la geografía de los Estados Unidos de América? Bueno, gracias por la pregunta. Yo llegué en el año 2000. Llegué como un estudiante de intercambio. Mi papá se enfermó en República Dominicana. Me quedé. Por muchos años no pude viajar. No pude ver mi familia. Yo estuve indocumentado por muchos años. Pasé hambre. Pasé trabajo. Y luego no pude continuar mi carrera, que era la medicina. Fue muy duro. Como dije, pasé hambre. Luego de 10 años, pude volver a estudiar, pero ya no medicina. Hice un bachelor en criminal justice. Luego fui a la escuela de abogados y gracias al apoyo de mi compañera de vida, Rubi, alcancé mi meta de ir a la escuela de abogados. Para mí nunca fue un sueño. Porque yo una vez escuché una entrevista de José Francisco Peña Gómez, que le preguntaron que si para él ser presidente siempre fue un sueño. Y él dijo, un sueño es un sueño para aquellos que no tienen la voluntad de luchar por lo que ellos creen o por lo que ellos quieren. Para él ser presidente siempre fue un ideal. Para mí, ser médico o abogado, que eran mis dos opciones de vida siempre, nunca fue un sueño, fue un ideal. Y gracias a Dios lo pude alcanzar cuando se me hizo posible. Quizás si esta ley es algo histórico que pasó ayer, hubiera sido posible cuando yo llegué, lo hubiera alcanzado mucho antes. Pero fue 10 años después que pude volver a la universidad. Yo pasé mucho trabajo, fui camión de basura, trabajé en McDonald's. Yo hice todos los tipos de trabajo que usted se imagina. Gracias a Dios hoy y al apoyo de mi compañera de vida, Rubi, hemos avanzado a nivel familiar, económico y hemos ayudado a toda la comunidad. Cuando me gradué de la Universidad de Abogados, de Escuela de Abogados, en vez de trabajar para grandes firmas de abogados en Boston, asenté un trabajo a 12 pesos la hora en Lawrence y ayudé a cientos de familias a comprar su primera casa. Y mi compromiso con esta comunidad, que es mi casa, que me ayudó a pagar la hipoteca de papi cuando tuvimos que buscar dinero prestado para pagar su clínica cuando casi se murió. Por eso me quedé aquí en este país, ilegal, muchos años. Y por eso yo sentí que tenía que pagarle a Lawrence. Cómo me recibió y cómo la gente de Lawrence se convirtió en mi familia por muchos años, cuando por seis años no pude ver a ninguno de mis familiares. Mi historia es la historia de cientos o miles de dominicanos que llegan a Lawrence y Lawrence lo reciben con los brazos abiertos. Me gustaría saber en esa parte, Francisco, y lo siguiente. Ya gracias a Dios pasó ese proyecto que permite que cualquier persona que no esté aquí con estatus legal pueda ingresar a una universidad. Ahora bien, ¿esa misma persona en otra ciudad puede ejercer la carrera o solamente aplica para el estado de Massachusetts? Es verdad. Si tú alcanzas el tener una licencia profesional en el estado de Massachusetts, es muy posible que cualquier otro estado que tiene un acuerdo con Massachusetts te pueda aceptar esa licencia. Es muy grave. Es muy posible que tu estado migratorio cambie, porque hay una gran necesidad a nivel nacional de enfermeros. De hecho, necesitamos millones de nuevos enfermeros. La deficiencia de enfermeros que tenemos, atención, dominicanos que viven allá, que vienen a inmigrar, prepárense. Ahora mismo, nosotros necesitamos cientos de mil enfermeros aquí en Massachusetts. Y si nosotros podemos preparar por al menos 40 mil enfermeros aquí, no importa que tengan documentos migratorios o no, nosotros nos vamos a ahorrar cientos de millones de dólares. Porque ahora mismo estamos pagando 300% de lo que podemos pagar a un enfermero local a enfermeros que son viajantes. Y la deficiencia de enfermeros que tenemos es un problema de seguridad nacional. Los Estados Unidos y Massachusetts tenemos un gran tesoro y son nuestros inmigrantes. Y le estamos dando acceso, edúquense, licenciense. Y nosotros lo vamos a ayudar a sacar documentos, lo vamos a ayudar a estudiar y vamos a aceptar que ustedes contribuyan aún más a este país que es un país de inmigrantes y a este estado que fue un estado que inventó lo que hoy se llama los Estados Unidos de América. Francisco, Paulino. No sé si respondí su pregunta. Gracias, gracias. ¿Cuáles otras iniciativas legislativas hay en la Cámara de Representantes que beneficien de manera directa a la comunidad inmigrante de aquí de Lorenz? Bueno, muchos, muchos. Tenemos... O lo que sea en prioridad, por ejemplo, para usted como representante. Bueno, la educación es prioridad porque con la educación preescolar, cuando tú le armas a un niño temprano en su vida con conocimiento, le está dando todas las herramientas que él necesita para ser exitoso. Pero también le está dando a la mamá tiempo para que vuelva a estudiar o a trabajar. Le está dando fondos o educación a la mamá para que progrese. Gracias a la iniciativa de otros representantes que tuvieron antes que yo y el apoyo de la Gobernadora, la educación preescolar va a ser una realidad en Massachusetts. Sin importar tus ingresos, la educación preescolar va a ser un derecho fundamental para todos los niños de Massachusetts. ¡Excelente! Paulino, ¿cómo valoras el papel que han jugado los diputados del exterior? Ayer inclusive aquí me decían algunos dominicanos por el Ateneo que quieren hasta un diputado más para esta zona del exterior. ¿Tú entiendes que han jugado su rol los diputados del exterior? ¿Los diputados de Ultramar? Sí, los dominicanos. Yo lo que pienso es que nosotros en Massachusetts, que son los dominicanos de Massachusetts, somos muchos. Y se debiera dividir que nosotros necesitamos un diputado de Ultramar que nos represente los dominicanos de aquí y de Rhode Island, de New England. Para que representen los intereses de esta diáspora, que las necesidades de nosotros son únicas de nosotros. Son muy importantes porque nosotros contribuimos demasiado a la República Dominicana. Excelente. Finalmente, en este minutito, Francisco Paulino, a toda la República Dominicana que te escuche y te vea a través de la Z101, ese mensaje de exhortación para los dominicanos de aquí y de allá que quieran convertirse en un Francisco Paulino que realizó su sueño como realidad. Bueno, yo le diría que no traten de convertirse en un Francisco Paulino. Yo diría que traten de convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Cada quien tiene sus propios obstáculos y sus propias metas. No vean la vida como una carrera de sacrificios, sino como una carrera de inversiones. Cada cosa es una inversión. Y crean ustedes mismos, aprendan de sus errores. Y como dice mi papá, la gente inteligente aprende de los errores que comete. La gente brillante aprende de los errores que cometen los otros. Hemos conversado con Francisco Paulino, representante ante el Massachusetts General Court, acá en la Cámara de Representantes de Massachusetts, acá en Lawrence. ¡Suscríbete al canal!